¡Quieren! ¡Buenas! ¡Aquí no te dice cuenta ya! ¡A mí ni wein qué pasa a llegar! ¡Dónde hay quíón, dónde está! ¡Que va a ver! ¡Buenas! ¡Me voy! ¡Ahora! ¡Ahora, es todo el live show! ¡Esto más vamos a apoyo! ¡Eh! Convénese, sí, esto. Eso, eso, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, ya Nunca voy a休irlo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Uoooo, dale, dale Dale, dale Yo de mí, amores y yo sigues feliz Si tuero corazón, ahora te quiero a ti Aquí no estoy habituando a que me reciben a mí Acabamos Total ¡Gracias! ¡Gracias!